Y se le ve que le robó la planta. Hay un análisis técnico de cada una de las etapas de la ceremonia de jueves, el área del congreso, el área de seguridad. No esperaba que fuera tan contundente, pero era un cambio. Obviamente iba a haber una mejora si había algo o no, porque era 100% una tendencia. Dolor de pecho, una molestia no muy característica, y bueno, eso fue lo que activó la alarma en este tipo de situaciones. Que nos pone muy feliz que la gente lo esté viviendo de esa manera y lo esté disfrutando. Nosotros siempre tomamos la responsabilidad, tanto del local como del visitante.